Dos personas fueron capturadas por extorsión, como resultado de operativos que arrojó el gaula de la policía en Popayán, donde se logró la captura de un ciudadano de 31 años y la aprehensión de un adolescente de 16 años por el delito de extorsión. El primer procedimiento operativo se presentó vía pública en el barrio Cadillal, lugar hasta donde llegaron las autoridades de policía para dar captura a Jonathan Andrés García Correa. Según se logró establecer, mediante exigencias económicas que superaban los 12 millones de pesos, García Correa extorsionaba a la víctima a cambio de volverle un vehículo tipo camioneta que le había sido hurtada el pasado 23 de marzo del año en curso en el centro histórico de la capital caucana. El propietario del automotor expuso denuncia ante el gaula de la policía, quienes por medio de un operativo lo capturaron al momento que recibía el dinero exigido. Según la policía, Jonathan Andrés García Correa se encuentra vinculado en calidad indiciado en procesos investigativos por los delitos de homicidio, hurto calificado, violencia contra servidor público, amenazas, lecciones, acto sexual violento, inasistencia alimentaria más hurto calificado. El segundo caso se desarrolló en el barrio María Occidente, donde fue aprendido menor de 16 años, momentos en que recibía la suma de 150 mil pesos producto de la extorsión, de la cual era víctima una niña de 13 años. Gracias a la denuncia de la víctima, los investigadores del gaula y la policía lograron establecer al implicado realizando llamadas y mensajes extorsivos a la niña, exigiéndola mencionada la suma de dinero a cambio de no publicar en redes sociales imágenes de contenido íntimo de la niña de 13 años. En ambos procesos judiciales, los señalados fueron puestos a buen recaudo de las autoridades competentes, quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos fueron cobijados con medida privativa de la libertad.